y tenemos nuevas noticias noticias de las que usted le gusta tenemos nuevos proyectos para el área de boquete a nuestra espalda el volcán barú y estamos sobre una notificación que tenemos aquí en boquete recién llegada en exclusiva para todos nuestros amigos que quieren su pedacito de boquete evelyn coméntale a nuestros amigos que hay para ellos aquí en boquete y en el día de hoy nos encontramos en la notificación brisas campestres en alto boquete ubicado a tan sólo 6 kilómetros del bajo boquete muy cerca de comercios muy cerca a la vía principal esta notificación cuenta con excelentes vistas hacia el volcán barú hacia las montañas de jaramillo y aún más importante que eso es que huyón esto es una excelente inversión ya sea que usted quiera construir de manera inmediata o que quiera su pedacito de boquete para retirarse en boquete con este excelente clima en un par de años así que no te quedes sin el tuyo y contáctanos contáctanos al 6 9 8 1 5 mil y aprovecha de esta oportunidad en exclusiva en prestigio panamá realte